Está del huevito, todavía no ha nacido, cuando ya empieza a hacer cosas, sale del huevo, es el nivel 1. Bueno, esto sería el nivel 1, que es para todos, el nivel 2, el nivel 3 ya sale del huevo y se sienta, el nivel 4 se pone de pies, el nivel 5 ya empieza a pintar y el máximo es el nivel 6, que es huella. Huella es que has dejado huella en tus compañeros, en tus padres, en tus tutores, en la sociedad. Y de hecho estamos viendo cómo hacerlo, lo ideal probablemente sí hacerlo todos los años, de septiembre a junio, cada curso académico, para que los chavales compitan sanamente en tener acreditaciones. Y vamos al mundo fly, vamos a hacer camisetas para que tú estés en tu pato del colegio, estés jugando en el pato y tengas la acreditación que tú tengas con la URL, sargoy.euso.com o punto lo que sea, barra no sé qué, o del colegio y tal, y los críos entre sí están viendo qué otra acreditación tienen, para que tengan un aspecto motivacional. Y más aún, está lleno de nuestro tiempo, porque lo hemos hecho, como os digo, este año, no todo el curso académico, pero para el año que viene, el premio a los chavales va a ser no solamente el emocional y el reconocimiento de sus capacidades y de su inteligencia emocional nuevamente, sino que, por ejemplo, pues imaginaros que a los que tienen una nota más alta o llegan al nivel de huella, pues en verano se les lleva un campamento de verano organizado por el colegio o por la comunidad para desarrollar un proyecto social, ecológico, lo que se hace. Los chavales se van de vacaciones dos semanas y tal, y pues eso es un elemento motivacional enorme para que desde septiembre hasta junio, además de las motivaciones, obviamente, de sacar buenas notas en el técnico y lo que viene siendo el currículum de un alumno, que estén muy motivados por participar en todo este tipo de proyectos, que luego además tienen ese tipo de premios, que además, luego es contradictor de dónde viene esto, de un programa de gobierno vasco, donde, como sabéis, para las becas y para este tipo de cosas, lo que se mide es la nota, ¿no? Como pasa cuando es la universidad, la selectividad, bueno, pues, en un futuro no muy lejano, probablemente, además a los chavales de mirar la nota media, la nota de la selectividad, se le mide cuál es el reconocimiento que ha obtenido desde un punto de vista social, psicosocial, humano, y eso le va a ayudar a optar a otras carreras o a lo que sea. Hay un vídeo corto que podemos ver, que es lo siguiente que os quiero mostrar, si queréis podéis ver el vídeo por técnico y luego ya entras tú con el resto, así veis la experiencia, o queréis mostrar el vídeo final, como prefieras. Este es el email que nos podéis escribir, info.arroi.eus, para la presentación o para cualquier otra cosa que queráis, y como os digo, estamos buscando colegios y centros educativos e instituciones educativas, universidades pioneras, innovadoras, que queráis realmente fomentar este tipo de innovación educativa. Si queréis, ponemos un vídeo corto, que es el vídeo que resume de esta experiencia, que está colgado en la página web del Gobierno Vasco, en IREQ y el portal abierto, para que tengáis una idea global, y a de nuevo seguido, Aitor os va a contar más en detalle la experiencia que ha tenido. Si os parece, yo ya entro ya directamente mientras la técnica vuelve a su sitio. A mí me toca aterrizar las cosas, yo soy un simple maestro. Como bien decimos, que eso de simple muchas veces, nosotros mismos nos creemos que somos simples, que somos maestros. Pero como bien ha dicho él, hablaba de que tenemos que ser coaches, tenemos que ser no sé qué, y eso al mundo educativo, al maestro, a la maestra, a día a día nos asusta. Tenemos que hacer muchas cosas. Y además tenemos que ir a conocer las nuevas tecnologías. Y además tenemos que estar capacitados para vender este tipo de productos. Y además tenemos que estar capacitados para enfrentarnos a ciertas situaciones diarias que se van dando. Pero es la realidad. Estamos en un tsunami constante, de cambio constante, en el trabajo diario, que haya gente que le puede costar menos adaptarse, pero haya gente que le está costando muchísimo adaptarse. Yo lo percibo cada día, lo veo cada día, y antes de este mismo proyecto, hay gente que tiene resistencia a la red social, yo no domino la red social, pero tú te debes a esos enanos y enanas con los que estamos trabajando, que su realidad muchas veces está muy alejada de nuestra realidad. Es decir, la red social, las nuevas tecnologías, etc. son cuestiones que están en su día a día y que van a ser parte de su futuro y que las van a tener que utilizar. ¿De dónde parte todo esto? ¿De dónde parte todo esto? Que es por lo que yo, como tutor en este caso, de esos niños y niñas que lanzaron la idea, lanzaron el mensaje de desarrollar una herramienta como esta, pues la crearon ellos. Es decir, aquí hemos llegado al mundo adulto con una herramienta desarrollada por la Human Network, pero la idea parte de niños y niñas de 10 años. Es decir, esta idea la crearon ellos. Yo como tutor, como responsable, como educador, me veo la obligatoriedad de dar respuesta a esos niños y niñas a los que a veces no les hacemos tanto caso. Pero ellos crearon una idea en base a una actividad, a un concurso que crea el Gobierno Vasco en el cual el objetivo final era que los niños y niñas planteasen una idea que mejorase el futuro de los jóvenes. Y ellos, la reflexión que hicieron en el aula, decían, joder, se valoran las noces, se valora el buen comportamiento, se valora una serie de cuestiones de cara al futuro, hacia una selectividad, hacia unos filtros que el mundo educativo nos va marcando, pero no se valoran otro tipo de acciones en las cuales tal vez ese que académicamente no es tan brillante, encuentra su lugar, encuentra su entorno, encuentra un escaparate en el cual poder desarrollarse. Y realmente ellos decían, ¿por qué no se valoran las buenas acciones? ¿Por qué no se valora el buen camino que queremos desarrollar? Cuando lo planteas encima de la mesa con compañeros y compañeras, muchas veces, pues, ¡ah! Es importante, ellos nos están lanzando un mensaje constante, constante. Y todo ello, después de meses, y veréis, porque ha sido una experiencia realmente enriquecedora, ya no solo para los alumnos, sino para el profesorado. Bueno, hemos acabado desarrollando una serie de actividades, una serie de proyectos que antes también se hacían, pero que, miren, esta herramienta, de alguna manera, las hemos ordenado, las hemos seleccionado, le hemos dado un sentido aún mayor a todo eso que estamos haciendo en el día a día. Si quieres poner el vídeo un poco para ver un pequeño resumen de, bueno, de dónde parte, dónde acaba, y yo luego os mostraré, pues, ya la herramienta, lo que es, ¿eh? Desde sus entrañas y desde realmente lo que se ha buscado. Pues solo decir que no os he dicho que, efectivamente, esto es una herramienta, pero no es lo más importante. Lo importante son las personas, son las personas adecuadas. Y aquí hemos tenido la grandísima suerte de contar primero con Miquel, que lo está, ha sido el evangelizador de este proyecto por parte del gobierno vasco, y Aitor ha sido la persona líder en este proyecto. Es decir, para implementar esto, hace falta que en vuestras universidades, en vuestros colegios, haya alguien que lidere, que realmente lo tome de mano, porque los primeros meses son duros en el sentido de evangelizar internamente, va a haber existencias internas con muchos profesores, como decía Aitor, que esto les va a asustar, porque saben que no controlan tecnología, y por lo tanto, por eso empezamos diciendo que esto es un nuevo paradigma educativo donde está en juego y donde está, se está evolucionando el modelo y, por lo tanto, los actores de ese modelo, que en este caso son los profesores y profesoras. Entonces, necesitamos, si queréis participar en este proyecto, que haya al menos una persona evangelizadora, que apueste por esto, porque habrá que lidiar internamente con resistencias hasta que esto fluya como ha pasado. En Asular ha sido tres meses, primero porque en Asular, que es un incastor, como os digo, con muchísimo recorrido en el ámbito educativo e innovador, y porque estaba Aitor Uriendo, que es la persona que de primera mano lo ha tomado y ha hecho una labor extraordinaria para hacerlo. Entonces, ahora voy a enseñar el vídeo de resumen y para que veáis como en tres meses, marzo, abril, mayo, junio, cuatro, se ha evolucionado. Con subtítulo del Castile, ¿no? Sí. Proyecto de la 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 Pro La Proyectura Radio Zasizan Paseanikaz Puntudian Usko Jallaritza Katolantako Castileki Proyecto Aki De Iagetakien, Eta Buenagor Os voy explicando lo que es Esta es la propuesta que hacen los propios alumnos Hacia ese concurso y es de donde nace realmente la idea Ellos hacen una propuesta, como os decía De valorar lo que son los Lo que son, además de los aspectos educativos Además de los aspectos académicos Otra serie de cuestiones que ellos van marcando No están euskera Pero hablan de ayudar a la sociedad Del trabajo cooperativo De la interacción Y bueno, como veis, pues participaron en una serie de De acciones De colaboración Ecológicos De ayuda a diferentes edades De colaboración con clubes deportivos De aprendizaje relacionados con la salud Y ellos lo que pretendían con este vídeo Era mandar un mensaje Es un vídeo que está totalmente editado por ellos Les llevó su tiempo Hicieron su buen trabajo Y lo que realmente querían era Al gobierno vasco presentarles esa idea Mediante esa idea Se logró lo que era el reconocimiento Que para ellos fue muy importante El poder acudir a Lendakarita De que Lendakarita Realmente hiciese un reconocimiento directo Y presencial Y a partir de ahí un compromiso Por parte del gobierno vasco De darle cabida a esto Este es el mayor reconocimiento Que mis alumnos en ese caso Pudieron recibir Más que un premio Una medalla Sino el poder hacer Realidad Algo que ellos habían desarrollado Y eso es verdaderamente Loable Verdaderamente importante Para nuestros alumnos Es decir Esa acción Ese esfuerzo Verse recompensado En una acción En una herramienta Que ahora puede llegar A otros chavales De sus propias edades Tengo otro local También De nuestro chaval Proyecto abelezas Ezan Asean Guitas Policía Yusko Guitas Katolatutako Castile Equipo Eiz Polakín De Iaketakien Eta Borgo Gurikas Bek Sontutako Ideia Hortate Euskal Bek Hortate 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 Basako El Plataforma Hortar Eta Momento Hortan 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 Det Hortan Hortan Chavales Resum Des Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.